No, pero van a llegar antes que nosotros, porque se van tirando. Ah, sí, se van a tirar después para llegar primero. La clásica técnica. Ya, eh. Debo estar looteando, güey. Técnica milenaria. El nero, güey. Listo, un Dacia. Ok. Ok. Verga, ¿estaba así o estaba mal? No, no, no. No, no, no. Chido. No, no, no. Chido. No, no. No, no, no. Chido. 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 Ah cabrón ¿Qué es eso? Soy un crack Asusté Soy un crack O uso crack Estuvo muy mediocre el ult aquí ahorita Ay, ¿sabes por qué? Bum, bum, bum Si El pistachilo aquí, me completó Ay, no Están mejorando muy exigida La zona es esa pinche, zona militar otra vez No mames ¿Qué bule? A la verga, güey Chingado Chico culo, güey Sale, güey No estoy loco, a la verga Este mamut Amar nada Cepin Sego Cepin Los mamás Cepin Métela a ver Oye 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 ¿Ya lo viste? No, güey Lo escuché muy cerca, güey Ah, ya lo vi, güey Me mató, güey De hecho, sí le pegó chingando, güey Ya iba ahí, dije Sí, sí Ya lo vi, tacas Vi que le marcó el daño Que él Está pasando, está pasando de nuevo Sí, Anthony Pender Traigo Flashhider, chingpad Y cargador extendido para DMR Nadie quiere De patidarlo, porque me hace falta bala de la Hello, chingpad Hello, chingpad Chingpad, lo muero, voy a llevar Voy a llevar Oka Yo traigo esos medkits, güey Eso sí me falta, güey Sí me falta, güey De hecho, no tengo ni uno, güey Pura, mi, pura, este... Bandita Bandita Grandita Pura Banda La Lalo Banda La Lalo Banda La Lalo Verga Y si es apellido muy sureño Sí, sí Dere, te amo, güey Dere, te amo, güey Madre, nunca, no Nunca lo voy a llevar Chepes Esa tarde sí lo olvidó, pero Yo lo voy a olvidar GamerTank Y no voy a olvidar El GT del Del verdadero Mord Sí Dere, te amo, güey No más Jalo, culo, ataca, estoy bien por ahí Si ven un punto rojo Jalo, ¿no? Uh, correcto Traigo red dot Traigo una mutant toda equipada Falta la mira Falta la mira Nomás Falta culata táctica Si ven Te voy a ver una mira 4 Si quieres a mí Ya está O sea, no ocupa el chipac ¿Ya? Entonces Sí, 3, sí No, no Sí, sí, pero Ocupa la culata Pero también Espera, espera, pero ¿Quién ocupa el chipac? El mutant Yo El mero El mero Voy Es que traigo la SLR y la Vector Pero la Vector no traigo culata Aquí hay culata, amigo Gracias, amigo Ok ¿Tenemos vehículo? Ahora no hay bien en la zona ¿Tenemos vehículo? El mero traigo Las esmeras Ah, ok Está enfrente del City Hawk Ahí lo dejé, güey Pues nos podemos ir ya, güey, porque Yo diría que di una vez Yo diría que di una vez No, po Estoy de acuerdo A la verga Aquí hay transmutant Con 60 balas A la verga ¿Quién tiene gasolina? Aquí Aquí tengo un bubido Ah Pero Normal Les aviso Sí, mero Voy por el Taseo Que está ahí Enfrente del City Hawk Y el gel Y el gel Y el gel Aquí otro Atrás Enfrente de ti, amigo Contra esquina izquierda, amigo Contra esquina izquierda, tuya, güey Contra izquierda Esquina Contra izquierda Sale Sale a la verga Tengo mis dudas, güey Yo no sé Yo te dije que En la esquina Contra esquina, güey Yo también Entendí eso, güey Pero pues ya en el video Se verá Igual lo que Igual no es como que Me saque De la duda De que quiso decir No, no es que No es que mejore, güey Sí, sí, güey Sí, sí, güey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A la verga Güey, viendo que hay bote, güey Voy por un bote, voy por un bote, güey No, pero vas más rápido por aquí, güey Vete aquí por la carretera, a gusto Ahí está, tu bote, güey Ahí estamos, tu bote, güey Ahí está, tu bote, güey Ahí está, mi bote, a tu derecha Ahí está, mi bote Ahí está, mi bote A tu derecha, a tu izquierda, güey Ok, hay un bote en la derecha Más adelante, más adelante, más adelante Más adelante En la mira 4, la que era el Samy El Schiffa del Nero, no? Así estamos, así era la repartición Simón Acá Sí, güey Acá ese o en otro yo no más veo ese dale más enfrente, está muy lejos dale, dale para el siguiente es muy larga tirada, está en el otro lado de la isla no sé, ya va a cerrar creo que nos va a llevar yo también opino que nos va a llevar a chingar ok, bote que es el bote, que es el bote traes para curarte, nero? si aquí hay botes también ya encontramos con medio tanque de gasolina no trae botes no trae botes no trae botes si no traes banditas, cámbiate, yo manejo y tú te curas Aquí hay otro bote, checamos si tiene una cappelina Y así nos vamos hasta turnando Si, si tiene Ok Ya manejamos por ahí No ¿Qué puede salir mal? Si hubiera quedado arriba detenida Que hubiera explotado mamor No le piso, no le piso No, no le voy a pisar Hay que curarlo 30 segundos mamor Yo digo que no vamos a llegar Es el de poca fe El punto amarillo es la distancia más corta para llegar allá Si, 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 si Ya voy de derecho De hecho no, el punto amarillo no es la distancia más corta Si te fijas la lancha debería... La distancia Si, si, si o no El punto amarillo es más más efectivo Es el punto amarillo Tiene que verlo Es el punto amarillo Hey brother, ¿tú manejas? Yo manejo yo cada vez. Parejo, tú tienes más vida. Esto es más despacio para avanzar a correr. No creo que vayamos a llegar. Tienes que hacer una parada definitiva para todos usar un medic kit. Sí, güey. A la verga no van a llegar. Oh, morro, morro. Tranquilo. Apúrate, apúrate. El único. El único. Yo te voy a invitar. Fuga, fuga, fuga. Ahí está. Sí, vamos. Vamos a mostrar. Llegamos. Sí. Estoy con自由. No lleguen a esas casas, güey, ya llevo gente ahí, hay un bote ahí atrás. Mira Careco, llevo otro bote aquí, 85 Careco, llevo otro bote, llevo otro bote, llevo otro bote A ver con ustedes, a ver con ustedes Por aquí, por aquí, por aquí, andale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ahí viene el bote, llevo otro, la playa, la playa, la playa, viene el bote, llevo otro, ahí cayó uno, ahí cayó uno, ahí cayó uno No, 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 ahí hay otro, ahí hay otro, me marco muerte, trae el bote No, siempre hay otro, ahí está, mira, ahí veían, eran dos bote No sé que cuando caes al agua, te marca muerte acá Pues es que mataste a uno, pues era ahogado, no sé, lo tumbó y por la velocidad se murió, pues como un carro, pues yo creo Como un... wey, aquí está bien culero, pues para llegar hasta allá, wey Wey, 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 wey El Careco, el Careco, el Careco Es que no depende, desde que meteo el bote, me dijo antes que pudiera ganar, le dije antes que pudiera ganar Oh, es cierto, güey. Hay gente arriba de ustedes, güey. Más o menos... Más o menos aquí, güey. Les van a tirar, güey. De ahí de azul, güey. De hecho. Ángel, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Tiene un bot, güey. Oh, hay una escuadra ahí, güey. Te verga, güey. ¿Se puede subir ahí, Nero? Sí, 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 sí. Chimpedos, caíle. De hecho, hay una caja aquí, un cadáver. Traigo un supresor de... que agarra en la caja, güey. Trae en la mini uno de asalto. Trae ahí una... Cidenciador de asalto sí traigo, ¿no? Uh, medic hit. No te carico. Te necesito una mira, güey. Sí, el buen trae una de seis, güey. Sí, es que trae, trae más... No lo voy a hacer, güey. Sí, ¿quiere el silenciador de asalto? Sí, ¿quiere el silenciador de asalto? No, no, no. Sí, el silenciador de asalto. ¿Y la culata? No, no, no. La culata... no me la traje, güey. No, no me la traje. El silenciador de asalto aquí está, güey. ¿Qué, güey? Sí, güey, güey, güey. Ah, no, como si es un supresor de... de DMR los dos para ahí, güey. Déjame un poco, güey. Antes de a mí. Ok. Ok, güey. Uno que no pinche... Ando acá en un parque. Hay disparos en 290. Aquí donde estoy en el chaleco 3. Hoy hay disparos como en 255 míos, eh. Sí, mon, sí, sí hay disparos ahí. Sí. ¿Encontraste mira? Eh, traigo una de 8, pero ¿qué traes? Una de 4, 3, 2... Tengo una de 4. Tengo una de 4. Una de 4. Rola la, amigo, porque es mejor que la de 8. Sí. En estas instancias. Voy a hacer 6. Tengo una de 4, yo de sobra, güey. Ahí está, mira. Ah, otra de 4. Simón. Estamos libres de atrás, creo. Algo. Algo las casas esas que estaban ahí. En mi lado. Pero el tamil de aquí va a salir raza, güey. Ah, las casas esas sí, güey. No hay nadie. Pero estas de acá abajo sí, güey. Entonces, ¿dónde están los vatos? Están más para arriba, más para abajo. No, están más abajo, güey. Allá. Tienesle para acá. Están fuera de la zona, Angel. Y nada. Están fuera de la zona. Uy. Aquí, miren. Voy a tirar la mira, Angel. Ahí está, Angel. Dime, un suppressor. Un suppressor de EMA de ARB. Ent ‑‑ Ahí está el señor, Julio. Ahí va el звонita dibujo. Dime, corre. Aquí está la mira, Angel. Aquí está la mira. Hay también en... Hoy, en el cerro, güey. Hay squad completo en el cerro, abajo de la cúpula. Estáis. Ya les va a comer la zona, van a brincarse, ya se movieron Va a estar tirado Ahí van, ahí van saliendo Les tiramos, les tiramos Tienen que tirar wey, tienen que tirar wey ya Se cayó uno ya wey Vaya, vaya, vaya Pobrecitos wey Se cayó Sí, se cayó wey Los otros van a morir ahí Ahí está otro Bacana wey Y un friego tienen allá, que les dije acá Ya pues ya se tiraron, no Tienen ahí tragándose la zona Aquí no aparece el Ya wey, un pito Se cayó uno Es como el segundo o el tercero Que se caen de la zona No, no, queda uno vivo Queda uno vivo wey Sí ya vi, entro a la zona Departe Sí ya vi, entro Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Qué lo tienes de frente wey? Yo no tengo ángulo wey No lo veo wey Escucho el disparo pero Está detrás del árbol wey Sí, sí, sí wey Se tiene que mover a la zona wey Aquí abajo Aquí abajo Cruzando la calle Venía de la zona y no le pasó nada wey Sí, pero hay que mantener ese terreno elevado wey Agarramos el de acá abajo Ya se movió wey Vamos a cruzar aquí Ya cayó Vamos a cruzar la calle wey Vamos a cruzar la calle wey Vamos a volar Ya cayó el gatito este wey Vamos a cruzar el SAMI wey Vamos a cruzar el SAMI wey Vamos a cruzar el SAMI wey Quedan 10 Vamos a cruzar el SAMI wey Yo digo que acá arriba está mejor wey Está el pinche cerro este que está alto wey Hola 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 ¿Qué me cago? Aguanta esa idea porque no hay gente aquí abajo eh No hay gente aquí abajo eh No hay gente aquí abajo A la cabaña Al recuerda que el vato de arriba Ahí está ya cayó ya cayó Ya cayó ya cayó Ahí está una tabla Estaba saliendo arriba wey Sí pues el vato de arriba Lucha GEL ¿El vato de arriba? Sí El sobreviviente del equipo que estaba en la torre wey No le di wey un vato acá de este lado wey Según yo lo mato el Nero wey Ah no sé No hay otro hay otro No es otro Es otro Es otro es del árbol wey No me refiero que no había volteado atrás por lo mismo wey 340 Ah ok Se puede que se haya movido más por el centro wey Es uno no más Oh lo van a tosar allá wey La zona la zona la zona la zona Si la zona la zona Queda un minuto wey Voy a mantener aquí Limpiar esa parte wey No más que no estén Si aquí vienen wey 320 320 320 Miren 320 Ya vi el cuarto me va a apuntar a mi wey El cuadrito de concreto Simón Ahí está Ahí hay uno Andale ahí está Baja GEL Baja más Porque tengas cobertura Eh déjame pa' pinche palanca culera Ahí están wey Ahí están wey En el tinchi cuartito ese A ver déjame ver si trae Granadas este vato Lo voy a tirar una granada otra vez No trae puro humo GEL aguanta Trae puro humo wey Yo trae granada Yo trae granada Yo trae granada Le valió verga el GEL Lo voy a tirar Lo voy a tirar No 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 Ya salió atrás wey Salió salió wey Hay caído hay caído Levanta el GEL Levanta el GEL Aguantame voy a tirar humo Voy a tirar humo No 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 estoy en serio wey Quedan 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 tres wey Quedan tres Y vienen a la zona apenas wey Pierro Aquí está trae el árbol uno Frente a mi wey El árbol grande que está frente a ti Aquí está aquí está Ahí está uno Está para atrás Granada Aguantelo 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 Está derribado Está derribado Tu wey si yo estoy aquí hace un chido No no está nada Si estás corriendo hacia allá Todavía dije que no wey Granada Que lado estás wey Me saliste a la verga A ver está grabado lo bueno wey Que lo acaté todo el pedo wey Cayó la verga Mola wey Buena técnica de carnada wey Funcionó Si no está bien wey Buena bola wey Buena bola wey Buena bola wey Buena bola wey O seguido Pichicarico Toclaro Mano No creo No creo En la MK14 me está un silenciado Pero bueno esto se siente bien Esa piche de ropa Tienes que tirar a la cintura Como si tirase hacia abajo Que pees en la cabeza Como al tercer tiro le pees en la cabeza